¡Cuándo no es de conmigo! ¡Las soltadas no es de conmigo! ¡Llevo a los ritmos a mí! ¡Solo es andándome! Argentina ha sido el país que más rápido abrió las puertas a ningún ciclón. Podría decir incluso más que el propio país. Y por eso llegar aquí, volver a los escenarios que me abrieron las primeras oportunidades, pues siempre me dieron corazón. Hemos crecido, no nos hemos saltado nada. Y creo que también ahí es cuando más se disfruta todo. Y este año, bueno, arrancamos en México. He estado en España los primeros días del año también. Y justo regresamos ahora para estar bien. Como digo, Argentina es el único que se ha apasionado más que uno. Bueno, desde el principio, ¿no? Desde que yo llegué aquí, de hecho justamente a Córdoba, a un concierto con Franco de Vita. Venía yo cantando con él. Luego en Buenos Aires, hice solo unas cuantas visitas. Y después estaba haciendo mi primer concierto en el Teatro en Buenos Aires. De allí al siguiente año ya estaban haciendo el Gran Rex. Y al año estábamos en el Nueva Park. Y bueno, ya lo demás es historia. Pero sí hay algo especial. Sí hay una pasión especial que a todos yo creo que nos enamora. Y por eso siempre tengo muchas ganas de venir para acá. Esta noche, yo me pertenezco a Villa María. Yo soy de ustedes. Ustedes me pueden escuchar tranquilo. Vivo entregarlo a ustedes de todas maneras. La familia para mí es lo más importante. Yo creo que hay muchos logros que, si no está tu familia para compartirlos, entonces no son tan grandes esos logros, ¿no? La última. En este caso, Guerra es mi segundo apellido. Yo soy Carlos Rivera Guerra. Y siempre tuve como esa deuda con mi madre. Es decir, algún día ese apellido no quiero que se termine borrando del todo, sino que quiero que se quede impreso en algo. Y pensé en eso, que un disco completo podría llevar su nombre. Aprovechamos además todo el concepto de la guerra, que más allá de lo bélico, yo pensaba en la guerra de la vida que todos luchamos. Que salimos adelante para sacar adelante a nuestra familia. Mi madre fue una mujer divorciada con cuatro hijos, que salió adelante y que para mí era un ejemplo de esas guerras que uno lucha. No porque tú quieras, sino porque te toca lucharlas. Entonces, la mayoría de mi música trato que también tenga un mensaje y tenga algo que decir. Y de hecho hay una canción particularmente en este disco que se llama Grito de Guerra, que habla también de eso, de cómo hay muchas personas que pueden estar sufriendo por culpa de la tiranía, pero que al final de cuentas las buenas personas somos más y terminamos saliendo adelante a pesar de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!